El primero del que vamos a hablar hoy es de C. Benito, quien desde su chacra en el interior del país nos mostraba su día a día. Luego de eso, gracias al TikTok, su vida cambió radicalmente. Así es que ya saben, la pobreza no nos va a vencer. Familia, desde el sexto día, este TikTok es para ustedes, para cada uno de ustedes. Espero que les guste y lo disfrute. Este video no será de humor y menos de violencia, como extrañaba decir esto, es una fumadita. Encanta fumarla. Hasta que el día de hoy va a ser un plato muy sencillo, atún frito. Hasta que la pobreza me va a decir. Por las mañanas es el rey de los mangos en su chacra de cocina. Pero por las tardes, así Benito se convierte en el tiktoker del momento. Sí, de mango. Mango que ya está maduro. Sí, está empezando a madurar Charito, así que vamos a pañarlo con esta herramienta que es el gancho. Este gancho es a base de caña, cañaveral, y lo ponemos en un tierrito en forma doblada para poder pañar el mango. Sean bienvenidos al primer sorteo por el millón. Me imagino que debe ser un PlayStation 5, ¿no? Este, no. ¿Qué no? Así es, familia. Voy a regalar tres jabos de pura fruta y las frutas son guanábana. Taque mango. Falta. Y por último, pacae. Taque la pobreza, peconchazo. El sexto día llegó hasta Kazma para conocer al tiktoker del momento. ¡Sirenito! Este reportaje no será de humor y menos de violencia. Taque a una fumadita, peconchazo. Y no se olviden que taque la pobreza, peconchazo. ¿Sabes por qué la luna llena vomitó? No, ¿por qué? Porque estaba llena. Cuéntales un poco a la gente que nos está viendo cómo fue nuestro primer video que grabamos. ¿Te acuerdas que grabamos en el cerro? Mamá, 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 di lechuga. Lechuga. Tu mamá hace jugo. No, mamá, mamá, no, no, mamá, con el palo no, mamá. ¡Oh! En el cerro me metió un palo en la espalda, donde fue que se rompió en dos y ahí es donde empezó todo esto del tiktok. Y Benito trabajaba como chef en Lima y como muchos fue despedido en tiempos de cuarentena. Pero eso no lo derrumbó. Regresó a su chacra y ahora triunfa en tiktok con más de un millón tres mil seguidores. Gracias a sus divertidos videos virales, donde muestra la humildad en la que vive. Justo he recibido muchos comentarios que me dicen, eres muy transparente, me identificas a varios peruanos en el tema del campo. Y este es el campo, el campo es así, la más grandeza es la humildad, ¿no? Y yo soy transparente, muestro lo que tengo, lo que soy y nada, creo que eso me caracteriza más. ¿Cuál es tu video que tiene más reproducciones? Ahorita el actual es el video de la humildad, una rima en la cocina con mi mamá, que ya les voy a enseñar mi cocina. Ya. Mamá, 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 mamá. ¿Qué cosa? Di perico. Perico. Mi suegra cocina más rico. Ya, ya, ya. Di asa. Asa. Coge tus maletas y te me vas de la casa. Ya, mamá, quedó bien el video. Ah, ¿verdad? ¿Tú no tienes enamorada? Hemos llegado hasta el caserío de Choloque, acá en Casma, para encontrarnos con el tiktokero del momento. Así que vamos a conocerlo. Y acá, en medio de los mangos, mi querido Cibenito, al fin puedo conocerte. Hola, ¿qué tal? Y nada, bienvenido, bienvenido a... Con toda la gente de Alcesto, odia que al fin te ven por primera vez en televisión. El chico famoso del tiktok, no lo puedo creer, eres una realidad, amigo. Sí, estamos andando ahí duro, duro en tiktok y he recibido mucho, mucho cariño de la gente y nada, ahí vamos. Lo guía van a conocer un poquito cerca de mí. Así es que... De tu vida. Vamos, 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 por favor. Vamos, de una vez que quiero conocer todo de ti. Sí, sí, sí. ¿Y esta es tu casa, Benito? Sí, este es mi mansión, se podría decir. Mira la mansión, qué bonito. Yo aquí disfruto el 100%. Ajá. Aquí yo grabo mis videos, una vez grabé aquí mi video. Claro. Y nada, bienvenido, por favor, para que puedan conocer un poquito más. Bienvenido a mi set de grabaciones. Mucho gusto, señor, ¿cómo le va? Muy buenos días, señor, ¿qué tal? Señito, la ceñito es la famosa. Sí, la cómplice, la cómplice. ¿Te gusta el mundo del tiktok, señor? Sí, sí, me gusta, conmigo, grabamos, apoyo a mi hijo. Cuando usted mira sus videos, ¿cómo se siente? ¿Está como madre? Qué orgulloso siento, señorita, mi hijo. Y sus hijos han vuelto famosos, ¿eh? Sí, pues, no pensaba eso. Mi hijo que iba a volver así, no pensaba. Él no cuenta con los lujos de los multimillonarios tiktokinos. En medio de su pobreza, este peruano guerrero se las ingenia con lo que encuentra en su casa. Bueno, ahorita si Benito nos va a grabar un tiktok de esos divertidos. Ah, 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 por favor. Oye, pero, ¿qué es esto, Sibelito? ¿Este es un trípode? ¿Qué es esto? Ese es mi trípode, por favor. ¡Date a la pobreza! Oye, el tiktokero que se respeta tiene su aro de tiktok. Sí, es que la pobreza, pero la pobreza. Y mira cómo, pues, tú te has arregnado para... ...es un palito selfie, ¿verdad? Sí, un palito selfie que ahora es mi trípode. Conjunto con mi silla, ¿no? Ay, ay, ay. Hoy aprenderás a esquivar chanclas. Sí, maestro. Por la hueva no decirme, Miyagi. Empecemos. Otra vez me trajiste espergil. Mi maestro me entrenó justo para este momento. Estoy más que el... ¡Au! Señor Miyagi. ¡Ah, señor Miyagi, chaneto! Claro, ¿no? Sí, es que ese tema del personaje de Miyagi lo saqué porque, como ustedes saben, soy un poco chinado. Ajá. Y más se basa eso, ¿no? Dije, y la gente se identifica conmigo. Si ven un lugar, ya, Benito es esto. Sí, Benito lo hace. No te preocupes, conmigo aprenderás a valorar y a respetar a una mujer, mi queridísima chaneta. Su nombre es Ronaldo Benito Osorio Sabino. Tiene solo 23 años, pero para sus más de un millón tres mil seguidores, es solo si Benito, que ha convertido su casa de quincha en su estudio de grabación. Bueno, ahora te voy a llevar a uno de mis estudios más conocidos, uno de mis estudios más favoritos. Así que, vamos. A ver, vamos. Tu cocina. Por favor, esto es grandeza, por favor. Como pueden observar, acá está una de mis cocinas más modernas del mundo, por favor. Y tus cuisitos, que son súper famosos también. Sí, mis cuisitos, ahí, ya que pronto los voy a cocinar. Te voy a cocinar a ti, desgraciada. ¡No! Aquí es donde nace una de mis frases conocidas, con el humo. Ajá. Por ejemplo, la frase más conocida que se ha hecho es, este, la pobreza no nos va a vencer. Ajá. Esa frase nació por el tema de que yo hice, este, por ejemplo, vivo en un ámbito humilde, este, un poco pobre. Y es ahí donde nace esa frase, ¿no? Que se ha hecho muy, muy conocida de todos los peruanos y se caracteriza por muchos peruanos. ¿La pobreza? La pobreza no nos va a vencer, exacto. Lejos de la cámara de su celular, si Benito es un pujante campesino, se levanta a las 5 y 30 de la madrugada para comenzar sus labores en la chafra. Benito, hemos llegado hasta tu chafra. Así es, Rosario. Así que, Rosario, prepárate que ahorita ya son exactamente, a ver, déjame ver, 7 y media de la mañana, es hora de dar comida a los animales, así que, ayúdame, por favor. El día comienza así, primero, alimentando a qué animalitos. A mis gallinas, a mis pavos, y ayúdame, ayúdame, por favor, vamos a desgranar maíz. Comencemos, entonces. Oye, esta es la fiesta para tus pollitos. Ahí, ahí. El orgullo de si Benito son los enormes mangos que produce, un trabajo muy sacrificado bajo el inmenso sol de Casma. Oye, cuéntame, ¿cómo haces el negocio de los mangos? ¿Ustedes se dedican a venderlos? Claro, este, el tema del negocio por ahora es un poco bajo por tema de la pandemia, no hay mucha exportación. Y lo que estamos haciendo es venderlos a los mercados, que tu precio es un poco menos, ¿no? ¿A cuánto estás vendiendo? La java está a 26 soles por ahora. De repente sube, baja, dependiendo del mercado. ¿Y antes cuánto nos vendías? Antes el precio estaba a 60 hasta 80 soles. ¡Wow! ¿Y cómo te gusta el mango? Bien grande. ¿Te gusta el mango? ¡Ay, ay, ay! ¡Y un jugocito! ¡Cugocito, jugocito! ¡Qué fuerte estuvo eso! Estamos acá ya, hay un montón, pero un montón de mangos que ya están maduros. Sí, están empezando a madurar, Charito, así que vamos a empañarlo con esta herramienta que es el gancho. Oye, ese llega pero a todas partes. ¡Ah! ¡Ajá! Ahí está. Desde la pandemia, cuando perdió su trabajo en un restaurante de maquis del aeropuerto, los planes de Silenito cambiaron. Pero en vez de echarse a llorar, decidió compartir su talento en TikTok. Hoy es el favorito de todos. Cuando te digo TikTok, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? TikTok, responsabilidad. Ahora es responsabilidad, porque subir contenido diario, que se mantenga arriba entre los mejores, es difícil. Es difícil crear contenido, es difícil edición, grabación y guión. Y es lo que yo todo hago, ¿no? ¿Cómo puedo saber si ella me ama? ¡Ya sé! Todo sale de tu imaginación. Todo sale de mi imaginación. Me siento muy contento, como ya somos más de un millón. Cualquier persona no puede llegar a esa cantidad, es bien difícil. La creatividad de Silenito no tiene hora ni lugar. Mamá, 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 mamá. Mira, he traído a mi enamorada, así que quiero que lo conozcas, mamá. ¡Ay, cucho! Esta vez fuimos testigos de cómo graba, produce y realiza uno de sus famosos videos. Mamá, 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 mamá. ¿Qué cosa? Di perico. Perico. Mi suegra cocina más rico. Cuánto es triste. Triste. Ay, 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 así. Ahora di tú. Ya, 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 ya. Di asa. Ya, 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 ya. Di asa. Mmm, asa. Ahora va a decir, coge tus maletas y te me vas de la casa. Tres, dos, uno, va. Coge tus maletas y te me vas de la casa. Ya, mamá, quedó bien el video. Lárgate, perro. A pesar de todas las dificultades y la pobreza, Si Benito nos demuestra que lo más importante es tener las ganas de salir adelante. ¿Cuál es tu sueño, Si Benito? Mi sueño. Bueno, antes de ser TikToker tenía otro sueño. Ajá, ¿cuál era tu sueño? Abrí mi propio negocio, restaurante, está acá en Casma. Ya. Pero se había frustrado por el tema de la pandemia. Y ahora con el tema del, si hablamos del tema de Tik Tok, ahora necesito estudiar actuación, llevar talleres. Ay, mira. Y si lo meto a punche, espero al pronto estar en una serie peruana tal vez, haciendo rey a la gente. No podríamos irnos sin participar en un video del TikToker más famoso del Perú. ¿Te acuerdas de que siempre me insultabas que no tenía enamorada de que esto que el otro? Mira, mamá. Ahora, pe. Hola, suegrita. Un gustito. Espera. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, pues nada. No, ya, ya. ¿Me gustó? Llego todo. Y decimás por esto, nada más. ¡Pone Dante Snow White! Ni la pobreza, ni la dificultad, ni nada nos va a vencer Gracias y Benito por mostrarnos el lado más divertido de la vida Que vengan muchos millones más de seguidores Nuestro querido TikToker de la chacra para el mundo Este 2023 y Benito aprendió que todo esfuerzo tiene su recompensa Y es que cada video, todas las historias que contó en esta plataforma No solo hizo que se ganara el cariño de los cibernautas Sino también lo ayudó a cumplir uno de sus más grandes sueños Tener su casa La creación de sus videos llamó la atención de más de una empresa Que lo ayudó a tener la tan ansiada casa propia Y también fruto de sus ahorros Equipó cada habitación en donde la sonrisa de sus padres era su mayor recompensa Ya llegó mi mamá, 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 te tengo una sorpresita Yo, mamá, baja la mano, mamá, mira Gracias, hijo Hijo, mi colchón viejo, ahí he tenido mi plata Juntos su papi, si Benito disfruta de su nueva casa En donde sigue creando TikToks y momentos increíbles Esta vez compré un ropero y un sofá Mi papá fue el primero que lo vio Y que si Benito logre todos sus sueños Y por qué no, del TikTok a la tele Mucho éxito para si Benito en este nuevo año Mi IP, mi IP, ay Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!